Bueno, ahora estoy en donde estamos acá, con las fotos de Gabriela, chequeando que estoy grabando, sesión Sabrina, luz natural, luz natural, bueno, a ver las fotos que pasó, ahí estamos. Bueno, Gabriela, falta un poco de exposición, ¿no? O sea, uno puede interpretar la foto de manera sombría o darle prioridad al sujeto, siempre son las dos alternativas que tenemos. No está mal hacerlo de manera sombría, pero estaría bueno poder captar la luz de la cara, el tono de la piel. Esto se hubiera quemado, pero la exposición, acuérdense que siempre, siempre va para el tono de la piel, nunca va para el fondo. Lo mismo, está bien compuesta, es una linda foto, no me molesta para nada el pelo que está volando, pero demos prioridad a la exposición en la piel, en la parte de adelante. Lo mismo, son todas partes, ¿no? De la misma serie. Lo mismo, cuando hay dedos, trata de que los dedos apenas toquen, que no hundan, ¿sí? Porque producen este tipo de cosas, ¿no? Este, y bueno, nuevamente, tono de piel, más arriba la exposición. Lo mismo, más arriba la exposición, es como un diafragma más arriba. Lo hagas con la velocidad, con el diafragma, con el iso. Ahí. Este es el tono de piel. Compará esto con esto. ¿Quiere decir que esto no se puede hacer? No, nada que ver, esto se puede hacer perfectamente. Es simplemente que yo los estoy analizando desde un punto de vista de la exposición, no sé, correcta para la piel del sujeto, ¿no? Y aislarse del fondo. Ese sería el ejercicio. Si me aíslo del fondo, bueno, la exposición correcta tendría que ser algo, por supuesto, como esto. Esta está perfecta. Perfecta. Muy linda foto. Muy bien. Igual. Bien. ¿Ves que el fondo desaparece? El fondo no nos preocupa. Ojo, si aparece, porque el horizonte te quedó cortando ahí la base del cuello, ¿no? Este, habría que tratar de bajarlo un poco más. Pero acá, como está quemado, no pasa absolutamente nada. Bien. Todas estas, bien. Bien en el foco, bien en el cuadro, están bien expuestas. Bien. Bien en la foto. Muy bien. Veo algo extraño acá, como si hubiese poscripción, no sé. Este, pero puede ser la, puede ser el monitor. Pero bien, muy bien. Esto es lo que estábamos haciendo. Bien, también. Ok. Bien. Prolijo. Bueno, esta no me gusta tanto, tan cerrada. Un tema de ángulo, más que nada. No está mal expuesta. Quizás un poquito más de exposición a la cara. Este, pero me gusta más este tipo de cosas, ¿no? Como que es una foto que se aprecia mejor. Esto es natural. Un poquito menos cuadrada con respecto a la cámara, ¿no? Acuérdense siempre que la posición del cuerpo frontal a la cámara no es la mejor posición, ¿no? Girada siempre nos da un poco más de silueta más fina, si se quiere. Especialmente, si fotografiamos a amigos, ¿no? No a modelos. Estaría bueno hacer hincapié en esto. Ahí mejor, ¿ves? El brazo, acá adelante, se afinó mucho la cintura. Mirá la cintura, acá. Y mirá la cintura acá. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Un poquito más de expo. Un poquito más de expo. Bien derecha la cámara. ¿Sí? Que acá está levemente inclinada esta línea. Y ahí te quedaría perfecta la foto. Bueno, vamos a ver. Estoy haciendo online. Vamos a ver las de Flash. Esta está un poco pasada. ¿Sí? No mucho, pero un poco. Entre un tercio y medio diafragma. Como la exposición está hecha tan fina, cualquier pequeña variación se nota mucho, ¿no? Entonces acá iría un poquito más abajo. Un poquito menos de luz. Y acá es como demasiada luz, ¿no? Esto de estar cerca de los 250 en términos de RGB, que es prácticamente blanco, sin ningún tipo de detalle. Lo mismo. Un poco menos de luz. Un poco más abajo de la exposición. Mejor acá. Más suave. Bien. Muy linda la luz. Muy pareja. Ok. No miro, pero... Perdón, no hablo, pero estoy mirando, ¿no? Ok. No molesta esto, ¿eh? Bueno, esta está un poco arriba y no me gusta mucho por lo apretado del ángulo, ¿no? Del encuadre. Aparece en las rodillas, pero no tengo buena lectura. No tengo lectura del brazo. Este... y no se queda como un poco inconclusa, ¿no? A nivel de... queda muy ajustada. Me gustan más las anteriores. O esta, que es un poco más limpia. Tenés que bajar un poquito la exposición. Lo podés hacer en postproducción porque no está quemada la foto. Pero... Un poquito menos de luz, si no es tan arriba del tono de piel. Lo mismo. Y, obviamente, abrir el encuadre te ayuda también a afinar, ¿no? Cuando uno cierra y hacen cuadres muy apretados, bueno... Hay que tener cuidado porque... Si todo recibe luz, que era la idea de esta foto... Te queda el cuello con luz, la cara con luz, ¿no? Y es como... Por ahí... Mucha luz sobre la piel... Este... expuesta. Porque no hay ropa. Entonces, los volúmenes se hacen un poco más grandes. Bueno. Todas estas son muy parecidas. Todas es levemente más abajo la exposición. Me gusta acá el perfil y la mirada hacia el otro lado. Me parece que queda muy bien. Acá está mejor la exposición. Un poco más abajo, ¿ves? Ahí, ahí tenemos un tono de piel. Bien. Buena foto. Cuidado con los cortes. No pasa nada acá, pero... Bien. Porque sobra, ¿no? Espacio, entonces... Está bueno que aparezca lo que está a la derecha. Bueno. Esto es juego, ¿no? El juego con el viento. La transparencia. Por ahí... La transparencia me gustaría que esta línea pase por debajo del ojo. Que se vean los dos ojos, ¿no? Me sigue gustando la primera de estas hasta ahora. Sí. Puede ser, pero me gusta más la primera. Y esta. Esta está buena. Bien. Esto, ¿no? Esta línea. Esto es clave. Es el secreto de la foto. Un poquito menos de exposición. Toque menos. Ok. Bien cortada. Me gusta esta foto. Acá está bien la expo, ¿eh? Está perfecta. Buena caída de la luz natural. Acá hay dos luces. Parece una, pero son dos, ¿no? Bien. Me sigue gustando igual más esta foto. Esta sí tiene mucha más gracia por lo que pasó con la ropa. Que esta, que es un poco más simple, ¿no? Pero las dos están técnicamente bien. Bueno, bien, Gabriela. Mirá los videos de los demás igual. Que siempre hay cosas distintas que cada uno hace y está bueno escucharlas. Bien.